Hola Bolivia, estoy haciendo este video porque hay muchos comentarios en la beca, ¿usted me entiende? Y la gente tiene que entender que todo el mundo lo sabe, porque fue que yo le hice eso a él. Oiganme, cuando a mí me robaron la cartera, fue él que me la robó la cartera, le sacó lo quieto y me la tiró por allá. Y los seguridad lo sacan para afuera, y ellos lo que hicieron fue, que me esperan afuera, y ahí me cayó un grupo, y yo lo que hice fue que me mandé. Y el ataque, cuando me volé la cadena en el ataque, yo trompecé y me caí, y me agarraron ahí. Y me entran a botellazos y me desbaratan por todos lados, vea como estoy, vea. Y eso, que usted no lo está viendo mucho, porque yo tengo tres cirugías que me hicieron ya. Y vea como quiera se me ve, ese ojo ahí, duré más de dos meses y pico para poderlo abrir. Y la mandíbula y todo, me desbaratan hasta dientes, me desbaratan. Y estaban diciendo que nosotros somos atracadores, ellos saben, los atracadores son ellos. Que nosotros nunca hemos caído presos por atracos. Y ahí saben por qué fue eso, yo duré dos meses y pico, oiganme, que lo que me vi era... Sopitas y cosas en calimente que no puedan ni comer. Ahora dicen, aquí tiene una niña, ¿verdad? Y yo, cuando me hizo eso, me dejó casi muerto a mí. Yo quedé inconsciente, esa gente no me matan por un bombero de la bomba. Y un amigo mío que me conoció. Y yo tenía una niña de dos meses ahí. Y la niña mía que la mantenía, yo no podía mantenerla porque yo estaba virado a una cama, duré como dos meses y pico, desbaratado. Y ellos diciendo ahora, el padre de allá de la vega. Igual que la gerencia de idosa. Fue un hilo sojitán ahí. Ahí es serio, ¿verdad? Cuando yo me desbarataban, ellos estaban conscientes de lo que ellos me hicieron a mí. Fuen allá y los sojitán, dije que era serio. Y dije yo, ¿qué? Cuando me dejó casi pues muerto. ¿Usted me entiende? Fue casi pues muerto que yo quedé desbaratado, desfigurado. Vean como yo estoy, es el otro mío. Yo estoy desfigurado para hacer toda mi vida, que yo estoy. Y ellos diciendo, dije que no, que es serio y toda la vaina. Ahora salen a comentar. ¿Por qué no comentaban antes con lo que hoy me hice? ¿Usted me entiende? Esto es así.